¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Miren lo que hice! Yo soy un gran fan de este filme Monster, de Picture. Entonces, hice un poco de ornament, un poco de decoración, porque estoy planeando hacer una receta. Entonces, déjame compartir con ustedes el paso a paso de estos ornamentos hermosos. Le voy a compartir cómo hice estos bonitos adornitos de la película Monster, que es una de mis favoritas. Esta puertita la encontré en Hobby Lobby por $4. Esta pequeña puerta es de Hobby Lobby. Lo he visto en Amazon, así que... Fue $10, así que decidí comprarlo en Hobby Lobby, ¿verdad? ¡Claro! Entonces, mezclo un papel acrílico con un poco de blanco, porque quiero que la puerta sea como un papel blanco. Quiero que la puerta no sea tan rosada, pero... En una tonalidad lo más parecida a la película, ¿verdad? Entonces, voy a mezclar bien las pinturas acrílicas y las voy a pintar la puertita. Entonces, vamos a hacer dos capas y después las voy a dejar secar. Esta mini puerta es súper hermosa. ¡Oh, Dios mío! Esto es cómo se ve. Y puedes hacer las flores, porque en la película puedes ver que la puerta tiene un poco de flores. ¡Hace mi mejor! ¿Verdad? Y esto es opcional. Estoy intentando hacer más pequeñas puertas para la receta. Entonces, estoy usando esta pequeña puerta de Dollar Tree, de la última vez. Así que la voy a pintar color blanco, porque le quiero dar otra tonalidad para la corona que planeo hacer. Entonces, pueden comprar, o si es que tienen estas puertitas bonitas, es del Dollar Tree. ¡Súper cute! Solo agarré una el año pasado. Estaba buscando más, pero bueno, a veces así es. Este año voy a agarrar más, porque son súper cute. O, this is another option. Q Bargain 99 have these fairy mini doors that you can also paint and use for your decor, ¿verdad? Conseguí esta en la tienda 99 Bargain. Pero son más de fairy, ¿verdad? So, one is, uh, just let it dry the door. Por el momento, mientras va secando bien la puerta, voy a hacer la otra decoración. Mix fast and final, es Paco. This one is from Dollar Tree, so it's a little bit dry. I mix it with acrylic paint, and you can add a little bit of water para que tengan una consistencia mejor, ¿ok? Porque esta está muy seca. I am using this cute dome, mini dome, from Dollar Tree. And add your spackle. Voy a colocar la masa, que es spackle. Es un sellador de huecos y paredes. Lo pueden conseguir en Walmart. Yo lo compro en Home Depot porque consigo los pomos grandes a un mejor precio. Y este, no se olviden de colocarle glitter para que se vea muy bonito y brilloso. Y es, uh, you can get this from Walmart o Home Depot. These are buttons from a Joanne Store. Estos son botones, están en la sección de botones de la tienda Joanne Store. Miren qué bonitos. Ellos tienen muchas, muchas movies, muchos, uh, personajes de películas, Halloween, Navidad. So, pick your favorite and you can make this cute, uh, decor. So, let me know in the comments what do you think. I use, uh, this silver stand is from Dollar Tree too. I have a few characters that Dollar Tree had last year. Bueno, tengo algunos personajes que Dollar Tree tenía el año pasado. Algunos adornitos. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Y eso es todo. Estoy trabajando en los proyectos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. See you soon with more ideas. Bye, bye. Bye.